Hoy os traigo otros 10 productos terminados Empezamos con estos discos de algodón que yo es que compro el primero que vea Siempre que vengan así en cosiditos para que no se despeluchen Y nada, esto la verdad es que yo los discos los uso muy poco Pero siempre es bueno tener unos cuantos en casa para lo que pueda surgir Después saco por aquí esta colonia que es de Woman's Secret, la Candy Y no la he vuelto a ver, la verdad es que olía bien, olía dulcecito de estas que me gustan a mí Pero no la he vuelto a ver, así que está bien, pero no la venden, yo que sé Esto es mi cepillo que ha sido el favorito durante muchísimo tiempo O no, y sigue siendo, lo que pasa es que como veis dura nada Este es hoy roto Desde que aguantaba el calor, que se iba para secar, nada Como tu hecho le des calor se empieza a romper, se queda topeguido Y nada, me gusta que no tenga bolita en la punta, que sea flexible Y así pues no te rompe el pelo Si cuando gaste cepillo, porque tengo cepillo fácil regalar, me volveré a comprar este Este ambientador de Brisa Sur de Mercadona, que es el que tengo siempre en el cuarto baño Este o el que huele a limpio, son mis favoritos para el cuarto baño Y nada, siempre repito con ello, siempre os lo enseño Este serum de Catrice, que era de Acid y Aerolónico, creo que era Ultra minimísimo, ah no, pues no, de Niacinamida y Evermat Que no sabemos que es, no noté nada con él, hacen que lo voy a repetir Lo compré porque me hacía falta uno ya que se me había acabado Y nada, ni fun y fan Por aquí saco el Orange, que es mi producto favorito de Lash Es un exfoliante, que te lo puedes aplicar tanto en seco como en húmedo Y según como te lo apliques, cambia la textura, no sé Es una pasada No lo quería gastar, pero he dicho, Patrick, hasta lo que se va a poner malo Y ya lo he gastado Me encanta, me flipa Y obviamente huele a naranja Este desodorante yo siempre usaba el de Mercadona, como ya sabéis Pero Vanessa dijo que desde que probó DAF hace mil años Ella siempre repite con este, repite, repite O sea, no este en concreto, pero sí DAF Y digo, a ver, voy a probar Y la verdad es que van súper bien Yo ya desde que probé este, ya creo que me he comprado tres Porque uno lo tengo en la taquilla del trabajo Y otro que me he comprado nuevo, pues repone este Me encanta Por aquí saco también, este es un serum para el pelo Que tiene Subaki, porque a mí el Subaki me encanta Pero como todo lo que tiene Subaki, lleva siliconas para ir regalas Veo, ahí queda un poquito Pero que... No quería tirarlo con ese poquito Pero es que nunca lo usaba Porque tiene silicona Me ha costado la vida llegar a este poquito Pero nada, me encanta como huele Me encanta como dejar pelo Pero obviamente es que es silicona Así que nada No voy a repetir con él Pero me encanta Por aquí saco este aceite de Freshly Que me encanta El Golden Yo soy lo más flojo para ponerme cremas en el cuerpo Y desde que probé este aceite Es que no quiero otra cosa Y además me he hecho cosas en el cuerpo Que yo nunca me echaba Lo tengo siempre en la ducha Me lo aplico con la piel húmeda Y deja la piel súper bien Te trata si tienes marquitas o estiratelas Va disimulando Y de verdad que las va disimulando Es una pasada Y ahora esto lo recomiendo por mil Esto es una adición especial que sacaron de Mickey Mouse Ya esto no lo venden Venden en el bote normal Pero yo pues voy rellenando este Y por último Este gel de ducha de aloe vera De Instituto Español Pues nada Un gel normal Que pasó por mi casa Que todos probamos Que va bien Pero los geles de ducha Pues ya sabéis que aquí se coge El primero que llega